¿Quieres establecer diferentes, diferentes sonidos de notificación para las notificaciones de iPhone? Hola, soy Edi. Si quieres configurar varios sonidos de notificación para WhatsApp, Instagram, Facebook y otros, prueba estos pasos rápidos en tu iPhone. Abra la configuración, desplácese hacia abajo, pulse Notificación, ahora averiguar que la aplicación que desea establecer diferentes sonidos de notificación. Después de seleccionar la aplicación, asegúrate de que la opción Permitir notificación está activada. Ahora selecciona Sonidos, esto te mostrará todos los sonidos disponibles que puedas tener, así que elige el que más te guste. Así que puedes hacer el mismo trabajo para cada aplicación. Ahora selecciona la aplicación, establece tu notificación preferida y ya está todo listo. Después de eso, escucharás los nuevos sonidos en tu iPhone cada vez que recibas cualquier notificación. Así es como puedes configurar diferentes sonidos de notificación en tu iPhone. Si todavía tienes algo que preguntar, por favor pregúntame en la sección.